El motivo que nos convoca es la situación del volcadero, del humo que contamina y del humo que realmente provoca mucha enfermedad y a veces muerte en el mismo barrio. ¿Qué barrio? En el barrio de lo que es San Martín. Pero no es solamente San Martín, es Balbi, es Antártida, es Mosconi. Es decir, son varios los barrios que son afectados por esta situación y de hecho son vecinos de distintas comisiones vecinales, de distintos grupos también o actores sociales que están trabajando en los barrios, los que nosotros acompañamos. Yo lo que hago es acompañar, darle un espacio y sobre todo también fortalecer al vecino para que pueda hacer su reclamo y para que sea escuchado también en este ámbito, específicamente del Consejo Deliberante, pero también en otras instancias del Estado, en otras instancias del gobierno también. Y bueno, es un problema no solamente del municipio o del gobierno provincial, sino que también del Consejo Deliberante. Porque allá hay una ordenanza que se tiene que dar cumplimiento, hay una sentencia judicial que se tiene que dar cumplimiento, sino que también es un problema de cada ciudadano. Es decir, todos los ciudadanos somos responsables de nuestra propia basura y de poderse separar los residuos, de que los residuos sean trasladados de modo adecuado y en tiempo y en forma, que la planta de reciclaje que ya está funcionando, funcione como también con todo su potencial y su capacidad, que no lo está haciendo también porque falta de medios, falta de posibilidades, falta también de compromiso de alguna manera. Y falta de compromiso de cada ciudadano que separe los residuos, porque si no le llega todo mezclado y es imposible reciclar. Y después también todo el destino final de la basura, que también es un problema porque ahí se produce la quema, es donde se produce el mayor grado de contaminación, y eso lo sufre cada uno de los vecinos. Es decir, no solamente los que recolectan o no basura, o los que trabajan en el volcadero, que yo creo que también es importante recalcar, nosotros no queremos que se cierre el volcadero. Es decir, la idea no es que se cierre el volcadero, sino que se le dé solución al problema, que se controle. El tratamiento de la basura. El tratamiento de la basura. El tratamiento de la basura tiene una ordenanza, por eso digo, y una sentencia judicial que lo regule, lo mide, pero no se está dando. Entonces, por eso digo, es importante llevarle la tranquilidad también al vecino de que no se quiere cerrar el volcadero. Eso me parece más que importante porque hay voces que están diciendo que nosotros queremos cerrar el volcadero.